Viste que si no, después sale como que tengo una voz, ¿Ani? Yo necesito una producción, soy una nena, que no sé cómo vamos a hacer en este viaje alrededor del mundo. Mis uñas pintadas, porque yo soy una reina. Que tengo 35 años, que soy Fabi, nací en un pueblo de Córdoba, que se llama Las Varillas. Y a los 17 años me fui a Córdoba Capital y ahí comencé a estudiar la licenciatura en turismo. Hace muchos, muchos, muchos años que ya estamos en el tema del turismo. Trabajé tanto para el sector público como privado. Aunque me da mucho miedo, yo lo voy a reconocer. Yo, aunque sea fuerte, independiente, loca, con carácter, loca, con carácter, loca, con carácter, a mí me da miedo. Que después le voy a ir contando a lo largo del viaje, que también me dan muchos miedos viajar. La verdad que soy muy coqueta. No puedo llevar 12 kilos de collares, 12 kilos de crema, 12 kilos de pinturas de guía. Pero dentro del presupuesto necesito auspiciantes de mequite de malte y de uña. Pero bueno, creo que con mi alegría y mi espíritu y mi energía vamos a tratar de sobrellevar todo esto. Y se los voy a contar a lo largo del viaje cómo resolvemos todas las cuestiones de chicas, de mujeres, que voy a tener a lo largo del viaje. Yo soy la alegría del equipo, soy la energía del equipo. Ah, es así, que soy licenciada. No, no vamos a poder hacer esto así. Hola, hola, hola. Que soy licenciada en turismo. Y a los dos años de estar trabajando en el mundo del turismo, comencé a estudiar. Y me recibí de organizadora de eventos y protocolos. Pude trabajar en grandes organizaciones de eventos y puestas promocionales. Tanto sea en los sectores públicos como privados. Nuestra página web www.realtrip.travel Y en todas nuestras redes sociales, Realtrip Travel. Me gusta. No, 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 no Gracias.